Esto fue parte del ambiente que se vivió en la ciudad de Granada la noche de este 18 de julio, en la víspera de celebrarse el 37 aniversario de la revolución popular sandinista. La alegría de celebrar otro aniversario más del triunfo revolucionario, se expandió en los distintos barrios y comunidades de la ciudad colonial, donde la juventud protagonizó una alegre caravana. En los barrios y comunidades las familias compartieron de actividades recreativas, como una muestra de la felicidad que vive la población gracias a las políticas del gobierno sandinista. Es de esta manera que los granadinos festejan junto al comandante Daniel y la compañera Rosario estos nuevos tiempos, donde las familias nicaragüenses ratifican el compromiso de seguir cambiando Nicaragua, en fe, familia y comunidad, con el modelo cristiano, socialista y solidario. Desde Granada les informó Ulises Busto Chávez.